Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de WAPA News, programa 30, programa 30. Ya yo no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo, estamos entrando ya en diciembre, cuenta regresiva para este nuevo año. Y bueno, hoy estoy acompañado de mi querida, hermosa, bella compañera que luce radiante con una piel espléndida hoy, Sharon. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, el programa 30 estamos despidiendo, como decís, ya un mes pesadísimo y se viene uno un poquito más pesado porque tenemos las fiestas, los preparativos, el engorde. Totalmente. Germán se preparó como tres meses antes de diciembre para poder comer chipaguazú, sopa, todo y en Navidad se va todo, ¿sí o no? No, 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 porque vacaciones en marzo y tenemos que aguantar hasta marzo, así like nomás, like nomás, vamos a meterle. Y casualmente hoy los invitados nos van a estar hablando un poco de comida, uno de nuestros invitados nos va a hablar de comida, lo que te gusta, lo que me gusta. Sí, tenemos dos partes, por un lado los amantes del café van a estar muy interesados en lo que sería el primer bloque de entrevistas y luego sí, gastronomía, vamos a estar conociendo un poco más. Ya en compañía de nuestro primer invitado de la noche estamos con Rafa que viene a visitarnos y comentarnos un poco acerca de lo que es CAFA, Café Especial. Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Buenísimo. Bienvenido, Rafa, vienen con un tema muy interesante para los adictos al café como soy yo. Sí. Viene con CAFA, que queremos saber cómo viene ya el nombre, queremos saber ya qué trata el nombre de CAFA. Ok, CAFA es la primera tostaduría de café de especialidad de Paraguay. Ok. CAFA es la provincia donde se cree que se encontró el café hace más o menos 1500 años. En Etiopía. En Etiopía. Exacto. Solo que se escribía con doble F. Nosotros le sacamos la F, certificaz, y le levantamos la F para que parezca un apóstrofe y en guaraní signifique CA, como la hierba machina. Oh, ok, está bueno, ahora entiendo el concepto. Por eso la cabrita es en medio. Súper. Estamos hablando que desde que entró tenía la bolsita de café y yo le iba así, hey, se huele el café. Y sí, estábamos un poco acelerados con Germán y ya era el efecto del café. Ah, sí, y estábamos comentando, yo le decía que bueno, a mí me encanta oler el café, pero yo no sube de tomar café, ¿verdad? Y Rafa comentaba, ¿verdad? Que él también no tomaba café, pero después, ¿qué pasó? ¿Conociste la magia? Tomaba café muy poco realmente, era café instantáneo normalmente, pero cuando tomas un café rico, como cuando probabas algo rico, ya no hay vuelta atrás. Café especial, café de especialidad justamente, ¿verdad? ¿Qué significa eso, Rafa? ¿Cuál es la diferencia? Hay dos mundos grandes en el café. Está el café commodity, que es lo que se toma todos los días, el instantáneo y todo eso. Y el café especial es como los vinos, donde vos conoces la trazabilidad del café. La trazabilidad, el proceso, quién lo produjo, qué es lo que pasó para que esté en tu taza, conocer todo lo que está atrás de él. ¿Y cómo sería el proceso del café hasta llegar a Paraguay? Uy, es muy largo. Desde que vos sembras una semilla hasta la primera producción, por decirlo así, pasan alrededor de cinco años. Luego de eso, hay una cosecha anual, todo un proceso allá en las montañas, en El Salvador, y más o menos cuatro meses de importación hasta acá, hasta Paraguay. Buenísimo. Estamos viendo ahí unas imágenes, si nos podés contar un poquito qué es lo que estamos... Sí, ahí estamos viendo la producción de nosotros. Ahí tenemos todos los packs. Si se fijan, todos nuestros packs son con sellos. Esa es la máquina de Expresso, donde damos capacitaciones. Tenemos algunas cafeterías muy importantes, que son nuestros cafés, nuestras cafeterías emblema. Damos capacitaciones, tostamos el café. Esa es nuestra tienda. Recién abrimos hace un par de meses. Ahí pueden tomar café frío, café caliente, café con alcohol, que es el boom, no es lo del verano, es lo que estamos lanzando ahorita. Y... Me encanta. Súper bueno. De hecho, yo estuve ya conociendo las historias de muchas personas, que voy siguiendo. Todo el tiempo veía, cafa, 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 ¿verdad? Ya me daba una curiosidad tremenda. Y un dato, ¿verdad? Mencionaste recién El Salvador, El Salvador, ¿verdad? Sí, todo es café. Porque venís de El Salvador. Sí, yo soy salvadoreño y todo el café que tenemos es café de El Salvador. A mí me interesa saber eso porque yo cuando tomo el café, eso digo, mi café dura dos horas, depende del tiempo, pero a las mañanas dura dos horas porque huelo, hablo, estoy ahí constantemente apreciando el café. Imagínate que yo no sabía que dura cinco años para traer ese grano. Sí. O sea, cabrón, voy a apreciar el doble. Cinco años tengo en la mano en una hora de la mañana. Sí, realmente, todos en cafa, para nosotros es un ritual. Somos varios en cafa, los que tostamos, estamos ahí sirviéndote el café y todo, pero es un ritual desde que empezamos a moler el café, lo estamos preparando, lo estamos, ahí estamos haciendo una preparación, un filtro japonés, por ejemplo. Y cuando llega una persona, para nosotros lo más importante es hacerle entender el origen. Lo más importante para nosotros ni siquiera es la taza, el hecho de que nosotros se lo estamos sirviendo, sino el productor. Todo lo que pasó allá en la finca, todo lo que estuvo atrás de nosotros. Claro, no es lo mismo ir a una cafetería y que te sirvan un café que ya es instantáneo, qué sé yo, a que te expliquen en el momento, mira, esto tardó cinco años, se procesó así, y que puedan ver en realidad todo lo que tiene el café, no solamente tomar, sino que ver las bolsas. ¿Ustedes le explican el proceso a la gente que va? Sí, le explicamos todo desde que se sembró la semilla hasta que lo está tomando y lo más importante, lo que yo quiero es que la gente entienda de que un barista no es una persona que sabe preparar café, sino que entiende más o menos cómo se prepara el café. Entonces a medida que todos entendemos, todos somos nuestros propios baristas, que hay un tipo de tueste, una procedencia, un tipo de preparación, entonces todos podemos tomar un mejor café en la oficina, en el trabajo, perdón, en la oficina, en la casa, en todos lados. Yo había llegado a leer también de que algo único y diferente de lo que ustedes tienen es que, ¿puede ser que la máquina la llegaron a armar en El Salvador justamente? Sí, todo lo que vino hasta yo. Armado, fabricado en El Salvador, ¿verdad? El El Salvador es una máquina artesanal, un señor, don Raúl Herrera, hace máquinas desde hace 20 años más o menos, y es artesanal, totalmente artesanal. ¿Y por qué Paraguay? ¿Cómo fue que llegaron hasta acá? Sí, el proyecto de CAFA fue la idea de un compatriota mío llamado Marcelo Alas. Marcelo Alas, sí. Marcelo Alas, él es el que tuvo la idea, empezó a trabajar con la idea, vio que cuando iba a El Salvador y traía café, la gente le pedía café, le gustaba. Luego se unió con Javier Cabarcos, que juntos buscaron al barista que era yo. Entonces fue más por eso, viendo la necesidad y buscando cada una de las personas que nos exigía traer café. ¿Conociste algún barista que te llamó, te cautivó en Paraguay? De hecho todos son muy amigos míos, así todos los baristas que no conocen. Así que no vamos a dar nombres porque después uno se enoja, porque no dijiste que era yo, ¿no? Sí. Pero, ¿en algún café en especial que te gusta tomar, que es tu favorito y decís, no, me tiene que faltar en el día? O es el café perfecto. Ah, el tipo de preparación, sería un café negro, yo soy de café negro, así la filtración del café. ¿Un cortado o tiene que ser negro? Soy más de café sin leche, soy más de café negro. Negro puro. Sí. Yo creo que antes de ir al gimnasio siempre tomo, o sea, no puedo tomar con leche y tomo negro para despertarme y te enciende. Imagínate lo que es, que nosotros estábamos oliendo y estábamos todos así, lo que es tomar. El café hace muchas cosas en tu cuerpo, se ha demonizado por muchos años, se cree que el café es malo, lo que es malo es el mal consumo de café o mal café. El café con azúcar te quita el sueño, el café sin azúcar solo te reanima, pero no te quita el sueño. Nosotros estamos tratando de eliminar el consumo de azúcar en el café, porque es como que vengas y le pongas Coca-Cola a un vino, por ejemplo, si ese es el ejemplo que yo siempre doy. Sí, se entiende. Y ustedes, yo llegué a ver también que de repente están involucrados en diferentes actividades, por ejemplo, este fin de semana, sábado y domingo creo que van a estar en la feria de Manequí Neco, ¿verdad? Que se hace a las 17 horas, creo, en el Lector, que está sobre República Argentina. Entonces, ¿ustedes van a estar allí también ofreciendo la diferente variedad de productos? Nosotros estamos abiertos a recibir todas las invitaciones que podamos. Para nosotros es muy importante llegar a todos con el café. Enamorar a todos. Sí, claro. Entonces, ferias, eventos, tenemos servicios hasta de termos, si de por ahí quieren así un termo de café, tenemos un termo por 100.000, 3 litros de café, de todo, del café. Mira, para una persona normal como yo, el café sería en una cierta hora del día todo. ¿Qué sería para un barista el término café? Nunca había hecho esa pregunta realmente. Bueno, para mí es toda una experiencia porque hay todo tipo de clientes, hay personas que tienen miedo de probar el café, pero para mí la mayor satisfacción que me da ser barista es la sonrisa que tiene una persona cuando me dice, no, yo no tomo café. No, dale, por favor, probá y empezamos a probar y empezamos a platicar. Me ve con cara de víctima, me está mirando, me está mirando. Germán tiró el dato de, me gusta el olor al café, pero no tomo café, entonces le estás tirando, le estás llamando, vení, vení. Lo tenemos que probar, me da curiosidad, de verdad, por justamente la experiencia y ¿dónde encontramos, verdad, a Kafa? Tenemos nuestra tienda en Eligio Yala y casi Brasil y tenemos varios puntos de ventas. El café de acá, acá en Villamorra, café Mandala, café Consulado en el centro, Biggies, La Herencia, La Marchante, El Granel, próximamente Casa Rica. Así, estamos ganando diferentes puntos de venta. También en Arehuá ganamos la semana pasada un punto de venta. Y también se está llevando para Canindeyu y próximamente Ciudad del Este. Wow, bien, van creciendo, pero ahí encontramos los paquetes, ¿verdad? Si quiero tomar con la máquina del Salvador, tengo que ir al local, ¿verdad? Sí, si quieres tomar así todo el proceso de Kafa, sería genial que vayas al local, pero las personas que ya venden nuestro café también sirven expreso. Ah, ok, ok, la mayoría. La verdad que a mí me gustaría, es obvio, si quiero tomar, si yo ya probé, fui a Kafa y me gustó el café, voy a adquirir. Pero es otra cosa, si yo quiero ir a saber de café, tenés que llegar hasta Kafa, no creo que tengan el mismo conocimiento de lo que es Kafa. Algo muy importante para nosotros es que a las personas que venden nuestro café, capacitamos a los baristas. Entonces nos aseguramos de que todos sepamos los mismos conocimientos, de que todos manejemos los mismos términos. Y también tenemos un ritual cafetero que dura tres horas, lo hacemos una vez al mes más o menos, en el que conocemos todo desde que se siembra la semilla hasta que nos tomamos la taza. ¿Hace como un grupo y se reúne todo? Hacemos la convocatoria por redes sociales, son ocho cupos más o menos, dura tres horas los sábados, sábados a la mañana. Rafa, ¿y este café es de obsequio? Sí. Él no toma café, Rodrigo, mi vida, gracias por no venir. Uno, dos, tres. No, 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 tengo que vivir la experiencia. Y bueno, importante, comentaste redes sociales, ¿cómo encontramos a Kafa en las redes sociales? En Instagram estamos como kafa.tostadores, en Facebook, kafa.tostadores. Ok, kafa, recordar que es con K una sola F, ¿verdad? Sí, K y una sola F. Y nuestra página web que es kafa.com.pi. Buenísimo. Muchísimas gracias, Rafa, en serio, por la experiencia. Y queremos que le digas algo a esa gente que dice, quiero ir a aprender un poco de café, ¿qué ánimo le das para que vaya y agarre esa taza de café y salga enérgico? Bueno, les invito a todos porque realmente no lo digo. Yo, sino que muchas personas que he escuchado, cuando vos tomás un café rico, te cambia la vida. Hay un antes y un después. Wow. Entonces, sí o sí, todos tenemos que conocer lo que realmente es el café. Ya estamos en el tercer y último bloque en compañía de nuestros invitados de lujo. Ellos vienen de lo que es el restaurante Musio. Estamos en compañía de Fauzi y de Nico. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Bienvenidos. Yo diría que este es el programa favorito cuando se trata de comida para Germán porque ya estábamos detrás de cámaras hablando y estaba contando qué estaba comiendo. Sí, justamente lo que le estaba comentando ayer es que yo ya tuve la oportunidad de conocer Musio y justamente mi blog personal que tienen que buscar después. Había escrito un poquito lo que fue la experiencia, ¿verdad? Pero yo ya conozco ahora, la audiencia tiene que conocer y queremos que nos cuenten un poco cómo fue, qué nació Musio, de dónde viene, desde el nombre, por ejemplo, qué significa Musio. Bueno, déjame contarte. Los socios somos venezolanos. Los socios fundadores comenzamos hace un año con una idea, un food truck de nuestra comida típica venezolana que es la arepa. Comenzamos con llamando a José Nicolás, que era un amigo nuestro que es chef, un restaurante muy importante de Venezuela, pidiendo la asesoría gastronómica en el desarrollo de todas las recetas. Luego surge la oportunidad de la locación donde nos encontramos, que es el hotel Las Lomas, Las Lomas Caso Hotel, que es un hotel boutique, que nos pareció un lugar ideal para el proyecto que queríamos desarrollar. Nos dieron la posibilidad de tomar la cocina del restaurante y entonces en ese momento José Nicolás se nos une. Me trajeron engañados. José Nicolás se nos une el proyecto en ese momento y ahí nace Musio. Entonces, ¿qué es Musio? Musio es una deformación de la palabra en francés monsieur, que significa señor. Y proviene de, Venezuela es un país que tuvo muchas olas de inmigración, tanto europeas, árabes, norteamericanas, sudamericanas. Y el venezolano escuchaba a los europeos llamándose Musio y de ese momento lo deformó y lo convirtió en Musio y para un venezolano Musio significa extranjero, de una buena manera. Entonces, además por casualidad nosotros somos cuatro hijos de extranjeros. Nosotros somos italiano, árabe, español y americano. Y ahora nosotros somos cuatro extranjeros o cuatro Musiú en Paraguay. Genial. ¿Tuvieron algún obstáculo cuando empezaron a emprender? Todos los comienzos son difíciles y siempre hay obstáculos, pero los comienzos son así, inevitable, pero se sobrellevan y salimos adelante con eso. ¿Cuál fue el primer plato que cocinó Musio? Fue muchas pruebas, fuimos viendo en verdad que crear para el menú, hacer algo idóneo y dentro de una cosa y otra, en experimentos, pastas, platos con carne, fuimos creando y hasta llegaron al menú que tenemos hoy en día. Sí, creo que estuvimos una etapa de tres meses, más o menos, haciendo una etapa de creación. Pruebas, experimentación. Donde fuimos haciendo degustaciones, degustaciones, primero entre nosotros, después amigos cercanos, conociendo también el paladar paraguayo. De repente proponíamos algo que de repente nos gustaba tanto, hasta que logramos hace dos meses y medio, casi tres meses, lanzar el nuevo menú y el nuevo concepto. Sí, porque me había fijado justamente que desde que había ido yo hubo una pequeña modificación del menú, pero algo también que había llegado a escribir es que lo que ustedes buscan de cierta manera también es llevar a las personas como a un viaje gastronómico, ¿verdad? Que va, y eso les comento, que para mí lo más importante es que uno ingresa al local, ¿verdad? Lo que es el ambiente, la manera en la que está decorado, la atención, ¿verdad? Y luego ya así con el platillo, que para mí fue súper importante que nos expliquen, ¿verdad? Justamente en qué consistía cada uno. Y si de repente nos pueden contar cuáles son los platillos estrellas así de museo. Platos estrellas, cada depende. Nosotros tenemos una especie de mística con un plato, yo como italiano y cada uno que le gusta el buen comer, tenemos un plato muy típico italiano que es un fettuccine, una pasta fati en casa, que es una pasta que se termina de cocinar dentro de una bola, que es un parmesano, un fettuccine, la rota, que va con trufa, hongo, y un plato de verdad increíble. Difícil de escuchar eso. Es uno de los platos de verdad que ha hecho hincapié en salir todos los días a dar gusto. Sí, indudablemente creo que ese es el plato más solicitado por los comensales y sin embargo también hay diferentes platos que buscan o que a través de los que tratamos de mostrar lo que es museo, que son combinaciones de influencias de diferentes partes del mundo con una interpretación que le da el chef y combinaciones atrevidas de sabores e ingredientes. Por ejemplo, uno de los platos también más solicitados y que de repente llama mucho la atención cuando lo lees es una crema de zapallo que viene con una ralladura de chocolate amargo. Además, la crema está cocinada con ron y además viene con un lomo de survie. Entonces, claro, es una combinación de ingredientes y sabores que de repente no es muy común, pero justamente eso es lo que buscamos. Y que funciona, pero sobre todo eso que funciona en el paladar, ¿verdad? Hablaron de cuatro integrantes y vemos que Nicolás ya tiene como el outfit de cocinero. ¿Será que los cuatro cocinan o solamente Nicolás? No, no. De todos los que cocinan de verdad y cocinan bien somos él y yo. Los demás son foodies, les gusta comer, les gusta meter. Son más buenos comiendo que haciendo. Son más buenos comiendo que haciendo, pero Fauci sí le gusta, él se mete, él interviene mucho conmigo. De repente, mira, si hacemos esto, es como que está más involucrado en la parte de la cocina per se. En realidad, en realidad somos cinco socios, ¿verdad? Los cuatro socios fundadores, que somos cuatro venezolanos, fuimos los que comenzamos con el proyecto y después una vez, apenas abrimos, se nos unió un socio paraguayo que le encantó nuestra comida y el proyecto. Entonces, en realidad somos cinco, somos todos amantes de la cocina, amantes de la comida y esta es nuestra estrella, nuestro alma. Yo, sinceramente, aún no fui. ¿Dónde más o menos estaría ubicado? Está en la calle Narciso Recolmán, Casi Campo Cervera. Está justamente al lado de Las Lomas Casotel. Ah, perfecto. Ya estoy apuntando. Ahí podemos ver en imágenes un poco de lo que es. Lo que es el local, ¿verdad? Sí, correcto. Si podemos ir explicando qué vemos allí. Esto fue justamente un evento que tuvimos esta semana con una fundación, una fundación que se llama... Enseña Paraguay. Enseña Paraguay. Este, donde ofrecimos, tenían un cóctel y ofrecimos unas picadas y aparte, aquí mostramos de repente algunas cosas del menú. Antes veíamos el cordero en salsa de chocolate, aquí vemos el langostino con un ceviche de zapallo y este que es la ensalada de magre de pato con mamón caramelizado y una salsa de tamarindo. Quiero destacar la estética también, porque cada plato que llegaba y que como podemos apreciar allí estaba sumamente cuidado también en cuanto a lo que es el concepto, que el plato te pueda transmitir la historia, que te pueda transmitir justamente qué hay detrás de lo que estás comiendo, que es parte importante. Es importante también los detalles, la preparación, el tiempo en que se prepara y que obviamente sea consonante, el sabor, sazón y visual, vende todo. Eso se ve muy bueno. ¿Cuántos integrantes son en la cocina? Somos alrededor de cuatro cocineros y bueno, tengo pasantes que cumplen las pasantías, todos ya que los sábados de liga o están estudiando en la liga y colaboran mucho, pero son cuatro cocineros. Y algo también que a mí me llamó la atención es que cuentan con tragos de autor también allí. Tenemos un bar, tenemos un bartender que se encarga de tragos elaborados y preparados por él. También tenemos tragos clásicos, pero el atrayente y lo influyente es que él tenga su trago de autor y pueda ofrecerlo. De hecho, justamente con el bartender recuerdo que de repente nos llegó a impresionar. En determinado momento se puso a cantar. Nosotros decíamos, ¡ah, qué buena música! Parecía que era de la radio, pero era el bartender también que estaba allí. Fue una experiencia completa. Un combo completo. Y el horario de atención, ¿cuál sería, Adel? Bueno, nosotros como estamos al lado de un hotel, prestamos el servicio del desayuno también hasta la cena. Entonces nos va a encontrar abiertos desde las 7 de la mañana hasta el cierre, 12 de la noche, 1 de la mañana, de lunes a sábado. Y los domingos abrimos hasta el almuerzo, hasta las 3, 4 de la tarde. Pueden ir a desayunar, merendar, almorzar y cenar. Excelente. Y algo que no quiero también dejar de destacar y que me gustaría que conozcan las personas es que una vez al mes, un domingo al mes, que estábamos conversando justamente, cuentan con un brunch venezolano. ¿Verdad? Si nos pueden contar un poco en qué se diferencia este brunch y por qué una vez al mes, ¿verdad? ¿Qué tiene de especial este brunch venezolano? Bueno, por supuesto no nos queríamos olvidar de nuestras raíces. Y además, así fue como comenzó el proyecto, con una idea de un food truck de arepas, que es venezolano. Entonces, quisimos ofrecer una vez, un domingo al mes, un brunch típico venezolano, donde vas a encontrar las famosas arepas con sus diferentes rellenos. Vas a conseguir también otras cosas como las empanadas al estilo venezolano, los tequeños, que es un pasapalo muy típico venezolano. Este, cachapas, que es una masa de choclo. Y bueno, nuestra idea es que la comida venezolana también se conozca. Aquí no se consigue en muchos lugares. Y bueno, producto de los venezolanos estamos creciendo en el exterior. Aquí todavía no somos muchos, pero la idea es que, bueno, que conozcan la comida venezolana. La astronomía típica. Claro, y sobre todo la fusión, ¿verdad? Que es algo en lo cual ustedes trabajan también en los diferentes platillos, porque todos son platos fusión, ¿verdad? Sí, ahí parte de nuestra cocina, como te dije, interpreta mal por el hecho de ser venezolanos, piensan que es cocina venezolana. Más bien nuestra cocina es una cocina de autor, es una cocina de platos de creación mía y de pensamientos de nosotros, lineados a nuestras etnias, libanesa, española, italiano, norteamericano. Entonces, vamos juntando todo eso para crear una cocina de autor y también vamos un poco a lo que es la cocina de producto, a los platos que existen y yo, una idea de Fauci, una idea de uno de algunos de mis socios y reinterpretamos un plato y lo llevamos a otra interpretación. ¿Y cómo podríamos encontrarles en las redes sociales también? Estamos en Instagram, museu.pelle, y en Facebook, museu.pelle. Me encanta, yo creo que ya voy a agendar eso, que tengo que ir a visitar, tengo que conocer, porque llama muchísimo la atención en el arte que hacen, no solamente es cultura y arte a la vez. No, es que definitivamente, pero sobre todo es la experiencia de vuelta y no hablamos de esto, pero los postres también están muy ricos. Yo estoy súper ansiosa, ¿a mí qué me recomendarían para cenar? Una noche que no quiero algo pesado, que quiero algo liviano, pero también quiero un postre. Bueno, ahorita estamos en un periodo de Aveda, y nos estamos trabajando con el producto, donde nosotros ofrecemos un ceviche de surubí, que si nos fuésemos en la época de Aveda, te lo recomendaría, pero tenemos aparte, tenemos un langostino al panko y coco, que va con un ceviche de zapallito, te lo puedo recomendar, y unos capeletis o la misma pasta a la rota. No te va a quedar pesado, vas a disfrutar y vas a ir tranquila a la casa, vas a querer volver, porque esa es la idea. ¿Y un postre? Un postre es el postre de chocolate, un lingote de mousse de chocolate al 70% de cacao. Pero no, claro, si es el 70% de cacao no tiene mucha caloría. No tiene mantelga, es puro cacao. Yo elegiría el Cítico, ¿lo recuerdo cuál era el título? Una degustación de Cítico. Una degustación de Cítico. Una locura, la verdad, de verdad. Yo fui con un amigo que no es tan fanático de lo ácido, pero probó eso y es de vuelta la combinación. No sé cómo lograron, pero es una perfecta armonía. En serio, es muy rico también y fresco, por sobre todo, para nuestro calorcito. Hermano, estaba explicando hace rato, ¿qué comiste? ¿Ahora ya sabes? Dale, preguntaste. Sí, estoy seguro que era en realidad el cordero que venía con la salsa de chocolate. Cordero con una salsa de chocolate y pistachos. Tiene unos crujientes de pistachos. Exactamente. Ese recuerdo que era lo que había elegido yo y aparte los langostinos. No, los mejillones. Los mejillones. Los mejillones. ¿Pero tomaste algo ya? Un trago, sí, un trago que había preparado el bartender, no recuerdo el título, pero era así, más o menos también pensaba en la personalidad. Era así como decía Shannon, yo le decía, que algo que sea un poco dulce, no tan fuerte, y era como que, bueno, te creamos esto, ¿verdad? Y todo justamente funcionaba y logramos que la experiencia en sí sea súper agradable. Sí, además nos ayuda mucho el lugar, es un sitio muy acogedor, el Hotel Casa Las Lomas. Tiene un jardín espectacular y, fíjense, además es una buena comida, una buena bebida. Tienes un sitio muy cómodo para ir y tomarte algo y pasar un tiempo conversando. Claro, porque la idea de la experiencia es que después de comer te invite a quedarte y que te invite a tomarte un trago, si vas con tu pareja, puedes disfrutar de la noche, si vas con amigos, conversar y tal, tal, tal. Muchísimas gracias. La verdad que es algo nuevo para nosotros ver cómo pueden traer la cultura venezolana en un plato, en un ambiente, porque creo que el lugar está, voy a ir a ver, pero creo que está todo como un ambiente venezolano. No. No, no precisamente. Entonces, es que estamos mal conceptualizados, que piensen como somos venezolanos en restaurantes de cocina venezolana. Más bien, somos cuatro venezolanos que somos museo en Paraguay, somos museo de Asunción. El museo viene del migrante, somos cuatro, él es hijo de libanés, yo soy hijo italiano, y los cuatro migranos y tenemos cuatro biologías geográficas distintas. Entonces, tratamos de no ser venezolanos. ¿Y cómo fue para el... Somos venezolanos, pero tratamos de que nuestra gastronomía sea enfocada, no en lo netamente venezolano, sin la cocina de autor. La decoración fue un poco difícil decidir entonces, ¿verdad? Eso fue la viejo. Yo creo que ese fue el obstáculo más difícil. Sí, creo que es una decoración muy sencilla, nada ostentosa. Lo que busca es acompañar de repente el estilo del hotel y también buscamos ser... Somos un restaurante pequeño, no es un restaurante muy grande y que el comensal se sienta en un lugar acogedor, cómodo, con poca gente y que además tengas un patio y que tengas un patio fuera que puedas conversar. Capacidad como para cuántas personas tiene el restaurante, porque es un ambiente, así como estaba mencionando, bastante íntimo. Bueno, el salón interno tiene capacidad para 40 personas, sin embargo tiene una terraza, un deck frontal y un jardín atrás, entonces en realidad podemos, o sea, tenemos capacidad para mucha más gente, pero interno en aire acondicionado para 40 personas. Muchísimas gracias por la visita a WAPA News, en serio, me quedé encantada. Ya quiero salir y quiero ir directamente ahora a Museo. Muchísimas gracias, en serio. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos a una vez más. En redes están como museo.py, ¿verdad? Sí. Eso sería en Instagram, también están en Facebook, así que la invitación está hecha a todos. Nosotros también esperamos volver a ir, ¿verdad? Y conocer más, seguir recorriendo lo que es el menú y nuevamente agradecerles por su tiempo y seguramente de acá se van al restaurante. ¿De qué trabajo directo? Buenísimo. También quiero agradecer mi prenda a la percha y te veo con un maquillaje espectacular, natural. Acababa de llegar, eso es algo, acababa de llegar de Ciudad del Este recién así, directo bajando del auto y era bueno, por supuesto que Estudio Única está para salvarnos. Y dejarnos así un poco decentes, dejarnos bastante bonitos para las cámaras. Esperábamos encontrarnos en un próximo programa ya con Rodri, esperemos que se recupere y muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, entonces nosotros nos encontramos en una próxima edición el próximo jueves a las 20 horas como de costumbre y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.